Música Hola, bienvenidos otra vez a mi Manderal Neys Espero que todos se encuentren bien Bueno, necesito dos uñas pintadas de color blanco Y tres uñas pintadas de color rosado Y pues lo difuminan a su manera, como les guste Y pues ya les había enseñado también difuminados Y en esas dos uñas blancas necesito hacer un círculo Como para hacer unas mandalas Mándalas, atrapasueños, algo así No sé cómo lo llame Pero hacemos un corazoncito dentro del círculo En los tres puntos que bajan, tres corazones Este diseño me lo copié O me lo, como puedo decir Que lo he copiado para una clienta Porque le encantó y yo quise compartir esto con ustedes Son tres corazoncitos del cual vamos a delinear Y con un color rosado, digo rosado, lila Pues vamos a hacer como una forma de plumitas Así Y con color turquesa completamos Como les decía de este diseño Pues es de beco uñas Y pues me encanta como pinta Diana Díaz Pues ella es la que maneja ese canal Pues me encanta y es por esa razón que lo hice Y para que parezca algo minudito de esa manera Y primero lo haces con triángulos como hayan visto así Pues estoy haciendo de esta manera Así más chiquitita Si el corazón delineamos como siempre lo hago De esta manera, de los corazoncitos Si no les ha salido súper bien Pues le pasamos hasta que te haya salido algo súper perfecto Como todos hacemos, eso creo Y hacemos así líneas chiquititas Como si parecieran plumitas Completamos las líneas Así plumitas pequeñitas, pequeñitas, chiquititas Oh, salió chiquitita Pues bueno, ok Vamos, vamos, vamos Vamos haciendo la pluma B Ok, salió ¿Qué nos falta? Ah, ok Con un punzón Hacemos puntos alrededor de ese círculo Ok Me dejarán en unos comentarios O alguien me diga que es Atrapasueños Creo que es atrapasueños Ok Y en esta parte necesitamos hacer una jaulita Dos palitos como están viendo Y uno círculo De esta manera Tres líneas dentro de ahí Hacemos de esa manera del costado Y del otro costado Jalamos líneas verticales Para abajo Y para abajo De igual manera Y con la ayuda de un punzón Pues estamos haciendo puntos Yo lo hice con puro puntos Y en la parte superior También necesitamos hacer eso Y dentro de la jaulita Pues es un Es una palomita O un pajarito Ok De mi más parece un pollo Ok Pues en la foto lo verán Y en esto Con color rosado Pues estamos poniendo Rositas Unas hermosas rosas Ok De tres colores Turquesa, rosado y lido Y le damos hojitas Con un color verdoso De esa manera Y con un color blanco Hacemos un efecto Como si parecieran Unas rositas así Súper pequeñitas En el diseño De deco uñas Parecen algo grandecitas Pero yo la hice así De esta manera Ok Espero que no Que si me critican Me pues Me dejaron sus comentarios Constructivas Van a perdonarme Y disculparme En esta parte Pues cuando Estaba filmando Pues me di cuenta Que no estaba grabando Es una bicicleta Pues acá Ya estamos haciendo Como un timoncito Y este Es su asientico Para que se siente Y su canastita Ok Ahí me di cuenta Recién que estaba grabando mal Y hacemos Tres rositas De igual manera Yo siempre hago Con círculos Las hojitas Y pues La otra hojita Y como el mismo efecto Hacemos Como si pareciera Rositas No se si parezca Me lo dejan en el comentario Pues Con color blanquito De esa manera Y nos falta Y nos falta delinear Las hojas Con el color negro De esta manera Va Y pues A ver Que nos falta Nada creo Ok Pasamos a la uña grande Hacemos alrededor Junto casi Con la cutícula Otra línea Así Con un liner Yo dibujé Creo todo Mi video Tutorial Con liner Utilizando el liner Ok Hacemos de esa manera Vamos haciendo De esta manera Yo lo hice algo Menudita No se como te guste A ti Ahí Super recta La línea Ok Y estos Como unos encajitos Eso me pareció Así que yo lo hice A mi manera Por eso es que El título dice A mi manera China Uñas Y dentro de ahí Con mi mismo pincel Hice como una bolita Así pequeñita Ok De esa manera Ya va quedando Y bueno Tenemos también Tres Así Tres palitos Así De esa manera Como se está viendo Tres Ahí sí Parece un encajito Y con un punzón Delgadita Le pones Puntitas Pequeñitas Puntitos Ok Puntitos Pequeñitos Y va A quedar Algo así Y nuestra bicicleta ¿Y por qué aparece Otra vez la bicicleta? Ah pues Porque le voy a poner Una Piedrita Una tachita Y pues Queda así Nuestro brillo Espero que les haya gustado Este diseño En caso de que les haya gustado No se olviden De darle la manita arriba Como siempre Echamos un brillito Un brillito Ahí Para Oto Como quiera Y el diseño Pues nos quedó De esta manera Aunque creo que Se adelanta muy rápido No Dejado No lo estoy Dejando ver Y así nos quedó El diseño Espero sus críticas Pues críticas Constructivas Para mí Y pues Miren Les tengo un adicional Pues Es de un video Que tiene Súper buenas vistas Y no se ve Muy bien El video Por esa misma razón Hice este video No entiendo Este De Con un color Coralcito Pues ahí Le estamos acercando De esta manera Con una pequita Adentro Y con un color Verde Jade Pues estamos Haciendo Yo creo que Ya han visto Este diseño Y no es muy Necesariamente Explicarlos Paso por paso Porque En serio Ese video Que yo subí Tiene Muchisísimas Vistas Y yo me quedé Con la boca abierta Dije Wow Nunca había tenido Tantas vistas Ok Y en la otra uña Vamos haciendo Quería mandar saludos A todas las personas Que siempre me comentan Con sus comentarios En serio Yo Me encanta Leerlos todas Yo siempre Los leo Porque son poquiticos Y en serio Estoy muy feliz Ya Ya Tengo en mi cuentita 300 Y algo De suscriptores Y pues Quiero saludarle A Paula Andrea León Moncayo Que siempre Me Me comenta Y son comentarios Que de verdad Me ayudan un montón Y también Para ti Jamie Camelo Gracias por Comentar Casi en todos Mis videos Y para ti También Nora Farjado Mucha Es Nora Fajardo Tengo problema Con los F Y con el J Perdóname Nora En serio Y pues Ella me dice Muchas gracias Por compartir Están divinas Estas decoraciones Un saludito Pues El saludo Para ti También Y todas Las bendiciones Que me echan Y las vibras Que ustedes Me dan Muchas gracias En serio Y también Una de las Que nos comenta Es Tarotina De Tarotina Tarot Gracias Que perfección Me encantó Gracias En serio Estoy buscando La perfección Y no sé Si lo voy a encontrar Pero gracias Me encantó Tu comentario Muchas gracias A todas Estas personas Que comentaron Mi último video Gracias A todas En serio Las quiero agradecer Y pues Acá en este video Casi ya estamos Culminando Estamos haciendo Un delineado No sé Por qué Chicas Les quería comentar Por qué No entiendo Por qué No se ve Tan Nítida Será Porque tengo Mala cámara No lo sé Este No se ve Tan nítida Como yo quisiera O sea De esta manera Algo así Porque yo solo Estoy grabando Acá con un celular Por el momento Estoy ya con el tiempo Tendré Un buena cámara Ok Yo con todo el tiempo Yo les voy a estar Compartiendo diseños Estos videos Que yo hago No los planeo Para hacerlas Se hacen al momento Cuando viene una clienta Y me dice Chinitas Me esta uña O una clienta viene Y yo les hago Ok No es que yo salga Planeado Espero que les haya gustado Este video Eso ya se termina Muchas gracias Y espero que les haya gustado El video ¡Gracias!